Es que el director del INPE, el señor José Luis Pérez Guadalupe, aseguró que la grabación, tanto del audio como del video de Alberto Fujimori, difundido la semana pasada, fueron... está haciendo ese tema, está haciendo materia de investigación. Asimismo ha dejado entrever que las únicas personas que han estado a solas con el exmandatario son los congresistas Alejandro Aguinaga y María Cordero. Así es. De otro lado, según fuentes del Ministerio de Justicia y de la Comisión de Gracias Presidenciales, el informe que ha emitido el grupo de la Comisión de Gracias Presidenciales, lo que habría concluido, según información que fue revelada ayer por las revistas de Correo Semanal y por Caretas también, pues lo que concluye es que el informe al cual ha llegado ese grupo de trabajo de manera unánime, es que Alberto Fujimori no reúne los requisitos para recibir el indulto presidencial que habían solicitado hace ocho meses. Así es, los integrantes de la Comisión no habrían encontrado motivos médicos, psicológicos o de otro tipo para recomendar su indulto. Claro, y en ese contexto, lo que ya el informe se sabe que llegó el viernes pasado, el 31 de mayo, al despacho del Ministerio de Justicia y que el ministro ya lo ha revisado y lo va a pasar en cualquier momento al presidente de Antumán.